¿Sabías que Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo y el 52% de su territorio está cubierto de bosques? Sin embargo, en los últimos años, la deforestación llegó a su punto máximo en 2017 con una pérdida de 220.000 hectáreas de bosques. Si quieres conocer acciones que aportan al manejo forestal sostenible, te invitamos a Expo Bosques, un espacio para el intercambio de experiencias orientada al manejo forestal responsable y el bienestar de los usuarios del bosque y las comunidades y la optimización de la producción legal y sostenible. 4 y 5 de octubre, en el Centro de Convenciones del Hotel GHL de Villavicencio, Meta. Para más información, ingresa a probosquescolombia.org.